Hola, buenos días. Mi nombre es Duvernay Barrios. Soy el representante y presidente de ASOT, la Asociación de Sordos del Cácero. Quisiera presentarles a quien nos acompañó hoy. Buenas tardes, Jesús Abel Sánchez Reina, enlace principal de discapacidad, delegado por parte del señor secretario de la Secretaría de Reconciliación Social a este importante evento. Pobre se excusa, ya que no puede asistir como quiera que se le cruza con otra reunión también que tenía en este momento, pero precisamente le buscó David, quien en este momento tuvo como el asa municipal y quien manejó todos los temas de discapacidad. Muchísimas gracias por estar presente, por lo menos mucho este espacio. ¿Sabe qué se está comenzando hoy, no sé, de octubre, de tan largo de la ley 3.24? Claro, por supuesto. Digamos que se conmemora o se celebra, digamos, un hecho importante como en ese lenguaje de señas. Digamos que este ha sido elevado como la lengua materna, digamos, de alguna manera, de las personas con discapacidad abortiva. Muy bien, muchas gracias. Conmemorar este mes 11 de octubre, recordar que en 1996 se promulgó la ley 3.24, donde se reconoce a la lengua de señas como lengua oficial de la comunidad sorda. Es muy importante para nosotros recordar que desde 1996, o antes de 1996, el acceso en educación, pues cualquier aspecto, era muy difícil para las personas sordas, no pueden tener acceso a bachillerato, a universidad, y es decir, vulnerar los derechos de la comunidad sorda. Gracias a la ley 3.24 de 1996, a partir de allí empiezan durando los cambios y un proceso de incidencia política de las diferentes asociaciones de sordas y líderes sordas para ir cambiando, y encontrando y abriendo puertas en todos estos aspectos. Sabemos que aún falta, pero nos ha permitido que ha sido nuestra tía, nuestra tienda del azul, para poder cambiar los paradigmas que hay en la sociedad, y ir visibilizando a las personas sordas, y permitiendo la inclusión y el acceso a muchos, son unos parques, nos faltan muchos, pero ojalá que con el apoyo de todas las personas con discapacidad, con el apoyo de todo lo que es la política pública de discapacidad, nos permita una infalencia, de pronto no hay acceso en todas las entidades, en la parte laboral, en la parte médica, de los hospitales, aún falta el acceso y influencia, pero sabemos que se ha venido trabajando en conjunto, junto con esta ley, y gracias a que existe esta ley que nos permite ir visando por nuestro interés. La ley 3.24 es para nosotros muy importante porque marca un comienzo, y el compromiso que se ha adquirido con todas las entidades, como ustedes, como alcaldía, como Secretaría de Inclusión Social, que nos permite, sabemos que falta, pero estamos ya haciendo cambios y tenemos que todos los aspectos, pero diferentes situaciones que se compliquen y que hay barreras que no nos permiten tener este acceso, pero en tu caso que ya se está haciendo en conjunto con estas secretarias, ¿qué es lo que se va a ayudar para que las personas con discapacidad no hablanos, habría que ser interesado en el mismo espacio? Sí, digamos que, adicional a lo que acababa de plantear en tu ley, digamos que existe la ley 982 de Orísio, artículo 22, que habla sobre ese derecho inalienable de las personas con discapacidad auditiva al derecho a la información. A raíz de ello, y a propósito de que desde la coordinación del programa de discapacidad, hemos estado adelantando el proceso de elaboración de la política pública, también hemos considerado que allí deben de quedar acciones importantes con el fin de restablecer derechos fundamentales como el derecho a la información de las personas con discapacidad auditiva. Y es así que como en diferentes escenarios hemos tenido la oportunidad de dialogar con la organización de personas con discapacidad auditiva, hemos planteado la necesidad en cumplimiento de ese marco normativo, escribirles a todas las instituciones públicas, digamos, para que le den cumplimiento a ese marco normativo. Es inaceptable, y como Secretaría de Inclusión entendemos eso, es inaceptable que la mayoría de las instituciones públicas del municipio de Corencia todavía no tenga una persona intérprete que sea la encargada de brindarle la información de los servicios que requieran las personas con discapacidad auditiva. Hemos estado trabajando en articulación con UberMedia y con la organización que le preside con este fin de restablecer y garantizar derechos fundamentales de ellos. Como él lo dice, todavía queda mucho por avanzar, pero sin embargo, en esta administración florencia y de diversidad para todos, la idea del alcalde es darle la importancia suficiente a esta población. Entonces, nosotros, con mucho gusto, y le decía hace un momento, extra micrófono, digamos, le ofrecía excusa porque, digamos, dejamos como pasar por alto esta conmemoración, en el entendido de que no salimos a la opinión pública o no salimos al público a manejar este importante hecho, pero sí, digamos, que nosotros hemos estado muy interesados en generar acciones concretas, insisto, con el fin de que comencemos a generar la cultura suficiente, no queremos, digamos, chocar con otras instituciones, pero sí aprovecho este espacio para que, hacer un llamado, para que generemos esos espacios para los intérpretes, intérpretes en lo posible idóneos que manejen el lenguaje de señas, con el fin de garantizarles este derecho fundamental a la información, ¿cierto? Y qué bueno que también, digamos, las instituciones de educación y en la política pública, sí lo hemos estado planteando, que se culturice este tema del lenguaje de señas, y ese es un tema muy importante, y que lo siempre que a todos los ciudadanos, ¿no? Ojalá que a nivel nacional se siga haciendo este tipo de discidencias, con el fin de que la demás población se entere y comience a dar el manejo, ¿no? Así como nos exigen en las instituciones educativas, el inglés, el francés, y más faltaba, hoy tenemos que darle mayor prioridad al tema del lenguaje de señas. Este es el lenguaje materno o paterno, no sé cómo llamarlo, si está bien utilizado el término para la población sorda, digamos. Entonces, desde ahí tenemos que comenzar a trabajar, de hecho, desde la Secretaría de Inclusión Social, y con nuestra intérprete, que es Jensi Molina, para la otra semana tenemos pensado, digamos, desarrollar un pequeño taller de motivación con los funcionarios desde la Secretaría de Inclusión Social para comenzar a generar este tipo de mecánicas de incidencias para que, vuelvo a decir, una Secretaría de Inclusión, pues como que sea la gente la ejemplo para que este proceso sea una realidad en Florencia y en el CAC y el CAC. Y qué bueno que nosotros seamos ejemplos, como lo hemos venido haciendo hoy en día con el tema del Comité Municipal, que a bien ustedes lo han entendido y que es un escenario que se ha organizado con el TIC de darle la mayor importancia porque de ahí salen muchos temas que pueden ser debatidos con la Administración Municipal, que pueden ser concertados y que luego, pues para todos van a ser beneficiosos para cada uno de los tipos de discapacidad de los cuales ustedes no son ajeno. Yo quiero aprovechar este escenario para darle las gracias a todas las personas con discapacidad a las organizaciones de personas con discapacidad que han entendido la importancia de tener organizado sus organizaciones, pero también de organizar el Comité Municipal de Discapacidad, que pídense que hoy somos ejemplo a nivel municipal y eso es por que ustedes se han interesado en que esto se dé. Ahora bien, vamos a hacer ejemplo en la construcción de la política pública municipal de discapacidad. Entre otras cosas, en el departamento, a pesar de la voluntad que quisieron en el periodo pasado realizarla, pues no se realizó como debía ser, la, digamos, adelantaron a través de ordenanza, ¿cierto?, o de decreto, ¿cierto? Perdón, después de decreto o no de ordenanza, habían dejado por ordenanza. Y tiene ahora, pues inconveniente, inconveniente es que ustedes son los que deben de entrar a banderar para que se hagan cumplir eso que quedó así sea por decreto. No es excusa, digamos, de que la administración no quiera dejar recursos. No es excusa. Hay un acto administrativo y obligatorio cumplimiento y que ustedes son los llamados a hacerla exigir. De igual manera, cuando a través de acuerdo municipal, porque ya está en proceso, ya, digamos, inició el periodo constitucional este consejo municipal, entonces ya vamos a presentar con nosotros también la política pública municipal de discapacidad con el fin de que este sea el último filtro. Y digo último filtro porque se han hecho muchos. Entre otras cosas, como ustedes, ¿cierto?, donde se han dejado claras las acciones que ustedes quieren que se ejecuten a través de la administración municipal. Entonces, cuando quede como, o una vez sea más bien aprobado por el consejo municipal, pues ya ustedes entrarán a ser parte de esa implementación y son ustedes los que dirán, bueno, necesitamos que se ejecute lo que se va allí planteado a través de ese acuerdo municipal. Por eso es importante que ustedes no pierdan ese interés que han venido manejando desde que iniciamos este proceso de la construcción de la política pública. Porque siempre nos va a quedar como excusa que son las personas que dicen no, es que no hacen, es que no hicieron, es que lo otro, es que tal, ¿cierto? No, debemos comenzar a cambiar esos paradigmas y entender que nosotros tenemos que ser personas activas y que cuando comenzamos a exigir con argumentos, con argumentos, es decir, creámonos ese documento, entendamos lo que hay allí y comencemos a exigir. Entonces, cuando comenzamos a exigir con argumentos, porque allí está plasmado todo el contenido de lo que vamos a exigir, entonces la institucionalidad va a decir, ah, bueno, aquí hay unas organizaciones, hay unas personas con discapacidad que están exigiendo algo que realmente está plasmado y que nosotros debemos darle como un tema. Entonces, mi llamado es a eso, o la explicación es para que ustedes continúen, es decir, no pierdan el entusiasmo, no pierdan el ánimo, porque por eso tenemos tanto atraso en temas de discapacidad. Muchísimas gracias. Con permiso con la comunidad de Sorda y acompañarnos. No, por supuesto, muchas gracias a ustedes por la invitación, desde la Secretaría de Inclusión Social, desde la coordinación del programa Discapacidad, ustedes saben que las puertas están abiertas, quien les habla, por supuesto, ustedes saben que he estado a la menor disposición, cualquier orientación jurídica, cualquier orientación que podamos dar en torno a cualquier inconveniente o problemática que tengan, estaré en el con la menor disposición de atenderlos y sacarlas adelante con ustedes. ¡Gracias!